¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los puntos de meditación que tendremos que encontrar en Black Mead Wukong. En total hay 24 puntos de meditación y todos están disponibles incluso tras completar el juego. Al activar todos los puntos de meditación conseguiremos el logro trofeo Amante Pintoresco. Si entramos en el menú diario Lugares de Meditación podremos comprobar cuáles hemos activado. Lugares de Meditación 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.